La palabra de Dios dice, Señor, con tu extraordinario poder has creado el cielo y la tierra. No hay nada que tú no puedas hacer. A lo mejor hoy usted puede estar atravesando por alguna necesidad, un dolor o un peligro. Recuerde que la oración es el arma más poderosa que tenemos los hijos de Dios. La mayor fuente de poder y fortaleza y el mejor recurso para hacer que lo imposible se haga realidad. Hoy usted y yo tenemos la misma oportunidad de ver señales, prodigios y milagros realizados por la mano de Dios. Solo necesitamos vivir con la seguridad de que le pertenecemos, que somos sus hijos, asegurándonos que cada pensamiento, acto y decisión que tomemos busque agradarlo y bendecirlo. Entonces, viviremos con la confianza que Él irá delante de nosotros como poderoso gigante, allanando montañas, desbaratándose rojos, abriendo caminos de bendición para nosotros. Los problemas forman parte de nuestra vida. No podemos vivir sin problemas, sin dificultades, sin adversidades. Podríamos decir que los problemas son necesarios para nuestro crecimiento personal. Son los problemas los que nos ayudan a ser mejores seres humanos. Ser cristiano no significa que nuestros problemas desaparecen y vivimos en el país de las maravillas. Jesús nos promete en su palabra que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y nosotros como cristianos también vivimos en el mundo y tenemos que vivir las condiciones existenciales del mundo. Lo importante es entender que este sufrimiento no nos destruirá y saldremos adelante en medio de todas esas dificultades. Si hoy decidimos habitar al abrigo del Altísimo, entonces experimentaremos la sombra del Omnipotente. Si hoy decidimos poner al Señor por nuestra esperanza, al Altísimo por nuestra habitación, no nos sobrevendrá mal ni plaga tocará nuestra morada. Él enviará ángeles delante de nosotros para que nos guarden, para que nuestro pie no tropiece nunca. El Señor en su palabra nos promete que Él es un Dios compasivo, que no te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará de sus promesas para cumplirlas cuando fuere tiempo. Es muy importante la presencia de Dios en nuestras vidas, la intervención de Jesucristo en la vida del ser humano, cada día, cada noche, en todas partes y en toda circunstancia. El Señor se encuentra entre nosotros, listo para ayudarnos y socorrernos en nuestras necesidades y apuros por los que estemos pasando. Él siempre se encuentra más cerca de lo que imaginamos. Cuando pasamos por alguna circunstancia, nos vemos reducidos a una total impotencia. Cuando el dolor es tan grande que se siente el corazón traspasado, la vida parece insoportable y tiende a rendirse bajo el peso agobiante de los sucesos. Pues ningún ser humano puede darnos fuerza y fortaleza. Solo Jesús tiene el poder para darnos lo que necesitamos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Entendí que el amor de Dios es la fuerza más grande del mundo, y el resultado fue que la debilidad se transformó en fuerza. No hay nada como este poder sobre la tierra, porque nadie hay como Él y su amor. El Salmo 55, 17 dice, La oración rompe cadenas, derriba montañas y produce libertad en nuestras vidas. Ella rompe las barreras que nos impiden comunicarnos con Dios. Además, al estar delante de Dios y al reconocer nuestra necesidad personal, encontramos también seguridad. Experimentamos la certeza de que cuando estamos en íntima comunión con Él, se satisfacen todas nuestras necesidades. Para Él, nada es imposible si tan solo creemos. Quien ora, suplica a Dios Padre. Él recibe la oración, la examina para ver si está de acuerdo con su voluntad. Se inclina hacia nosotros, cambia personas, circunstancias, actúa en cosas y en detalles y nos da la respuesta perfecta, conforme a la excelencia de su voluntad para nosotros, nuestras familias y las vidas a nuestro alrededor. La oración produce paz, equilibrio, certeza. La respuesta siempre viene en el momento y circunstancia perfecta para nuestra vida. Es por eso que debemos anhelar la presencia de Dios como lo hizo David y tener la confianza que Él tenía, la cual le permitía expresar «Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré a Él, y Él oirá mi voz». ¿Tiene la fe para creer que en cualquier momento y circunstancia Dios le oye y acude en su auxilio? La oración es el arma más poderosa que necesita todo hijo de Dios. Cuando las cargan nos agobian, qué difícil es llevarlas solos, pero cuando se las dejamos a Él en oración, sentimos el alivio que nos da su paz infinita. Padre Celestial, hoy reconozco que no hay ningún problema o dificultad que sea más grande que Tú. No importa lo que pase a mi alrededor, debajo de Tus alas siempre estaré seguro. Por eso te digo como el salmista, Tú eres mi esperanza, mi castillo, el Dios en quien confiaré, el Dios que me responde, el Dios que me libera de la angustia. Por tanto te alabaré, te glorificaré toda mi vida. Tú eres mi fortaleza y mi escudo, gracias por Tu amor y por el cuidado que tienes de mi vida. Si tengo Tu amor, nada falta. Si te tengo a Ti, lo tengo todo. Ahora sé que no hay nada que me pueda empañar o ensombrecer Tu amor, el cual es puro y perfecto para mí. Señor, dame la ayuda de Tu Espíritu Santo. Te ruego que me enseñes a orar en todo tiempo y con Tu verdad. Abre mi entendimiento para interceder como conviene. No permitas que mis oraciones sean egoístas y vanas, sino dame sabiduría para orar y ver cómo se hacen realidad los planes de Dios en mi vida y en la de mi familia. Quita todo razonamiento e incredulidad que pueda haber en mi corazón. Lléname de humildad y sencillez para descubrir cómo ordenas todas las cosas para mi bien en medio del desorden de mi vida. Permíteme reconocer Tu poder salvador en mi historia para que hoy tenga la plena seguridad que Tu justicia y Tu paz me acompañan. Señor, manda Tu fuego sobre mí. Envía Tu Santo Espíritu para que sea el motor de mi corazón. Hazme tierra fértil para que crezca la semilla de Tu palabra en mi corazón y no la ahogue en los afanes de esta vida. Cambia mi vida. Hazme como Tú quieres. Señor, Tu victoria es una promesa para mí. Por eso la reclamo sobre mi vida. Aquí estoy listo para dar la lucha que me corresponda, pero sabiendo que desde ya voy a coronarme vencedor de todo, en Tu nombre, por Tu bendita gracia. Señor, dame la victoria, la que nace de Tu corazón, la que me muestra que puedo vencer mis propias lógicas y mis limitaciones. Dame la certeza de Tu compañía en mi vida, para decir todo lo puedo en Ti, mi Cristo, que me fortaleces. Señor, déjame buscarte, mi Dios, con todas las fuerzas de mi corazón, para que pueda encontrar el más grande tesoro de mi vida. Dame Tu vida en abundancia. En este día quiero estar en Tu presencia y gozar de los dones de Tu amor y de las delicias de estar a Tu lado. Señor, levanto mis ojos a Ti, mi corazón hacia Tu presencia, porque he descubierto que sólo Tú tienes palabras de vida eterna. Hoy te pido que estés conmigo en cada momento. Seas la luz de mis pasos, la fuerza de mis luchas, la alegría de mi vida. Dame la fuerza del Espíritu Santo para discernir Tu voluntad. Señor, para mantener mi fe encendida, para que sea coherente de verdad. Señor, sopla sobre nosotros. Espíritu de Dios, renueva nuestra esperanza. Ayúdanos a caminar en los conflictos, teniendo Tu luz y Tu sabiduría. Señor, haz Tu obra en nosotros. Fermenta nuestra existencia con Tu Santo Espíritu y haz que lo pequeño muestre su gran valor. Señor, yo quiero vivir como Tú me enseñas en Tu Palabra, pero son muchas las tentaciones y debilidades que tengo. Dame fortaleza a través de Tu Espíritu Santo para caminar en Tu camino y disfrutar de Tu presencia en este día. En el nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Querido amigo, ten en cuenta que estas oraciones son modelos. Haz estas oraciones no repitiendo como lobos, sino sintiendo en tu corazón cada palabra. Lo ideal es que comiences orando con nosotros este modelo de oración, pero que termines tu tiempo de oración expresándole con tus palabras al Señor todo lo que estás sintiendo en tu corazón. Cuéntale a Dios tus problemas desde tu realidad, desde la situación que tú estás viviendo en este momento. Esto desatará la bendición sobreabundante de Dios para tu vida. Quiero invitarte a que compartas estas oraciones con tus familiares y amigos, para que ellos también tengan un día muy bendecido. Recuerda que una palabra de Dios puede transformar tu realidad. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas ser el primero en ver nuestras oraciones. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.